El mandatario local, vicepresidente por Colombia y miembro del Comité Directivo en América Latina de la Gremiación, le dio a sus colegas la bienvenida a la ciudad dulce, donde cumplieron una apretada agenda por los principales atractivos turísticos. Desde el primer día de nuestro mandato trabajamos por tener visibilidad internacional. Por eso ustedes fueron conocedores de varias presencias nuestras en varios eventos internacionales en torno al turismo. Buscando esto que estamos logrando precisamente el día de hoy, que ya habíamos anunciado hace unas semanas, que es que Florian Blanca entrara en la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas. Hoy ya no solamente como un participante más de todas las ciudades en las cuales estamos haciendo presencia, sino directamente estando en la organización central y logrando que el Consejo Directivo de la Federación viniera a sesionar aquí en nuestra ciudad. Los representantes de la reconocida Federación de Turismo Internacional ofrecieron una rueda de prensa y se deleitaron de la gastronomía y la cultura florideña en la Casa Paragüitas. Yo les cuento que cuando me dan las opciones de ciudades para hacer la reunión y me pasan el perfil de Florida Blanca, yo dije, cuidado, acá está ocurriendo algo, acá están preparando infraestructura, vamos a hacer ahí. Hoy, te lo digo por primera vez, alcalde, cuando me consultaron, yo al observar lo que estaban haciendo y construyendo en un gobierno de un alcalde que apuesta al turismo, dije a la directiva, allá vamos. Cuando llegamos al territorio vemos esa impronta que tiene el municipio, que tiene de participar, de sacar adelante y del desarrollo económico que es tan importante de lo que es el turismo para las comunidades. Los asistentes al encuentro de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, provenientes de Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile y Colombia, asistirán ahora al octavo congreso turístico que se cumplirá en Cajicá, Cundinamarca.